Buenos días, buenas noches, donde quiera que esté, bienvenido a Inglés Americano 101. Yo soy su servidor, Daniel Manzano. Bienvenido a la clase de hoy. Hoy vamos a hablar de adjetivos en inglés. Hemos hablado de palabras, expresiones y muchas cosas que le pueden ayudar en la vida diaria, ¿verdad? Pero vamos a empezar a hablar más de cosas como estas, que son muchas de las palabras que les enseño. Quiero que sepa qué son, qué parte de una sentencia forman. Si es el sujeto o si es el adjetivo, si es el verbo, el artículo. Para que usted pueda empezar a poner, no solamente para que usted empiece a entender lo que está diciendo, sino también para que pueda empezar a construir sus propias sentencias. Y yo creo que eso le va a ayudar. Ahora, una cosa que le quiero decir. Lo primero que quiero que sepa es que en inglés el adjetivo va antes del sujeto. Por ejemplo, casa blanca. En inglés sería blanca casa. White house. Que parece, aparentemente para nosotros se nos hace al revés. Pero el americano o el nativo norteamericano que está aprendiendo a hablar español, cuando lo ve, ellos piensan que nosotros lo estamos diciendo al revés. Así que eso es algo gracioso. Ahora, una cosa más que le quiero decir. No quiero, aunque usted sepa algo de adjetivos o piensa que sabe mucho. Qué bueno. Pero de todas las maneras, le recomiendo que se quede en la clase, que no se vaya, para que de perdido pueda escuchar las palabras y a lo mejor puede identificar si las está haciendo bien o si le falta un poco de trabajo. Muy bien. Y también le voy a dar un pequeño ejemplo. Nada más le voy a... Va a ser simple, ¿no? Va a ser una clase simple. Muy bien. Vamos a empezar con nuestra lista de adjetivos. La primera palabra es slow. Slow significa algo despacio o algo lento. Slow car. Slow car significa que es un carro que va despacio o un carro despacio. Y asegúrese que cuando diga esta palabra, no es... Primero que nada, empieza con una S, no con una E. Muchas personas normalmente dirían es low. Pero es slow. Y la otra es cuando termina, asegúrese que termina con una U. Slow. No es slow, es slow. Slow, 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 slow down. Fast. Rápido. Fast car. Esto es un carro rápido. Cold. Cold winters. Cold significa frío. Cold. Y aquí estamos diciendo cold winters son inviernos fríos. Hot. Hot summers. Hot es caliente. Y aquí estamos diciendo veranos calientes. Tall. Tall buildings. Tall significa alto. Corto. Aquí estamos diciendo edificios altos. Short. Short story. Short significa corto. Y story significa historia. Una historia corta. Y dése cuenta aquí que no dije story. Solamente tiene una S. Una S. Entonces que haga el sonido. Que diga story. Big. Big idea. Grande. Grande idea. Bad. Bad boy. Bad significa malo o mal. Aquí estamos diciendo que es un niño, un mal niño. Bright. Bright light. Bright significa algo que está muy brillante o algo brillante. Aquí estamos diciendo una luz brillante. Black. Black shoes. Negro significa, es black, y aquí estamos diciendo zapatos negros. White. White house. Y aquí es el color también blanco. Estamos diciendo que es una casa blanca. Young. Young man. Young. Young significa joven. Y young man, estamos diciendo que es un, es un hombre joven, o un joven. Excuse me, young man. Discúlpeme, joven. Old. Old movie. Old significa, una, rápidamente, quiero, acabo de decir la palabra young. Young. Allí, las, donde muchas personas lo dicen mal es que, des de cuenta que tiene una G. Cuando diga young, que se escuche el sonido de la G al final. Young. Y también, muchas personas cuando lo dicen al principio dicen young. Young. Casi como una CH. Como CH. Y no es young, es, es pieza como una, como si fuera una I. Young. Young. Ok. Old. Old movie. Old, significa que es algo antiguo, o algo viejo. Y estamos diciendo aquí que fue, es una, una película antigua, una película vieja. Sweet. Sweet potatoes. Sweet significa dulce. Aquí estamos diciendo papas, papas dulces. Nice. Nice day. Nice es algo bueno, o algo agradable. Y aquí estamos diciendo que es un buen día. Estoy usando cosas que a lo mejor usted ya sabe. Sin embargo, la palabra nice, muchas personas lo dicen mal. Muchas personas dicen nas. No es, no es nas, es nice. Ay, ¿verdad? Flat. Flat land. Flat significa algo plano. Y aquí estamos diciendo una tierra plana. Round. Round. Round shape. Round significa redondo. Y shape, aquí estamos diciendo que tiene una forma, está de una forma, puede, o sea, estamos hablando de un cuadrado. O si estamos hablando de un círculo. Aquí, si fuera, por ejemplo, un cuadrado, o que tiene la forma de un cuadrado, diríamos, a square. A square shape. Y aquí estamos diciendo que, si usted, eso le puede servir el día de mañana, si usted está tratando de describir algo. Y quiere usted explicar que estaba de una forma, lo que está usted explicando era redondo, o era, tenía una forma redonda o cuadrada, puede decir, it was a square shape. Or, it had a round shape. Small. Pero muchas personas ya saben que small significa algo pequeño. Small house. Una casa pequeña. O también puede decir, a little. Little house. Una pequeña casa. Algunas personas dicen little. Little. No importa. Pero cuando lo dicen rápido, se dice little. Muy bien. Espero que esas palabras le ayuden. Espero que esta clase sea algo que le puede ayudar en su meta para aprender a hablar más inglés. Póngase al pendiente porque vienen más clases. Muchísimas gracias. Que tengan un buen día. Recuerde darme un like si le gusta y se le ayuda esa clase. Y también, si sabe una persona que le puede beneficiar esto, por favor que comparta mi canal y mi clase con todos sus contactos. Muchas gracias. Que tengan buen día. Ver como tres y, ustedes dicen, con Argentina. ¿Tienesательно tan 소 Bulgaria? En una garota un punto. Loz.